Kratos ha convertido el dolor de sus recuerdos en odio. Odio a unos dioses que no han dejado de utilizarle y que no borraron sus pesadillas. Ahora, Kratos cae sobre la ciudad de Rodas, y en un estado de gigante, empieza a destruir todo a su paso. Atención, este vídeo es un pequeño fragmento de otro vídeo mucho mejor, pues está sacado del resumen completo de God of War. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas en vez de este, pues no encontrarás nada mejor en YouTube. Además, para que vas a ver un pequeño resumen cuando puedes verlo completo y ordenado cronológicamente. Vamos, ¿a qué esperas? Entra ya en el enlace que te he dejado ahí abajo. Cuando de repente, una misteriosa ave blanca que Kratos cree que es Atenea, quita la mayor parte de sus poderes de Dios, y da vida al coloso de Rodas. Este, comienza a perseguir a Kratos. Tras una larga lucha contra el coloso, Zeus hace presencia para ayudar a Kratos, entregándole la espada del Olimpo. Añadiendo que debe utilizarla con todo su poder divino. Al hacerlo, Kratos lo derrota fácilmente, pero es aplastado por la mano del coloso y queda gravemente herido. Pues al depositar todo su poder divino en el arma y ésta escaparse, se volvió mortal. Para recuperar su divinidad, tenía que agarrar de nuevo la espada del Olimpo. Pero vuelve a hacer presencia la ave misteriosa, que se transforma para su desgracia en Zeus. Este levanta la espada sobre Kratos, diciéndole que termine con esta guerra y que le sirva fielmente. Kratos se niega rotundamente y Zeus mata a Kratos, atravesándolo con la espada, además de matar a todos los guerreros de Esparta y Rodas. Kratos es llevado al inframundo de Hades y en ese momento hace presencia la Titani de Gaia. Ella habla con Kratos y le dice que la ayudará a salir del inframundo y a vengarse de Zeus. Kratos no duda en aceptar. Gaia le indica que la única forma de vencer a Zeus es usando la espada del Olimpo. Para ello, debe volver al preciso momento de su muerte y solo podrá hacerlo gracias a las hermanas del destino. Finalmente, llega a la isla de la creación, donde se enfrenta a Teseo, quien protege a las hermanas del destino por la gloria de Zeus. Y tras matarlo brutalmente, le quita una llave que activa a los córceles del tiempo. Más adelante se encuentra con nada más y nada menos que el rey bárbaro, que sigue queriendo vengarse por lo que ya sabemos. Pero Kratos lo elimina y le quita su martillo. También se enfrenta al Cerbero Mole, a quien Kratos mata y recupera el velloncino de oro de sus entrañas. Luego se enfrenta a Euryale, siendo así la segunda de las reinas gorgonas que se carga. Después se enfrenta a Perseo y tras una dura batalla lo mata y le quita el escudo, el cual utiliza para resolver un puzzle. Tras un largo camino en el que Kratos se encuentra con Icaro, los dos se enfrentan y caen al vacío, llegando hasta el inframundo, lugar donde se ve que Atlas sujeta el mundo. Kratos le quita las alas a Icaro y habla con el titán Atlas. Tras esto, Kratos asciende quedando enfrente del Templo de los Hados. Tras liberar a un Fénix, Kratos se enfrenta a un soldado desconocido, que resulta ser el general espartano que le invocó en Roda y que ya todos conocemos como el último espartano. Antes de morir, le comunica que Zeus atacó la ciudad de Esparta y la destruyó por completo con sus poderes divinos como venganza contra Kratos. Kratos se hunde en la amargura sin más ganas de luchar y tras unas palabras de Gaia, el espartano entra en razón y se percata de que se encuentra entre los tentáculos de un Kraken, que por supuesto no es rival para él. Ahora, Kratos puede montar en el lomo del Fénix que liberó y enfrentarse a las hermanas del destino para viajar en el tiempo y vengarse de Zeus. Primero se encuentra la Kessis, con la que Kratos lucha en una batalla muy reñida. Esta invoca a Atropos, quien lleva a Kratos al pasado justo en el momento en el que se enfrentó a Ares. Kratos, tras evitar que Atropos destruya la espada con la que derrotó a Ares, vuelve al presente y lucha con ambas saliendo ganador tras encerrarlas de por vida. Luego, lucha contra Cloto, la tercera y última de las hermanas, muriendo atravesada por un hacha que deja a Kratos manejar el poder de los hilos. Así, Kratos viaja al pasado justo al instante en que Zeus lo traiciona. Así pues, empuja a Zeus y coge la espada del Olimpo del cuerpo sin vida de Kratos del pasado y se enfrenta cara a cara con el rey del Olimpo. Tras un combate bastante duro, Kratos está a punto de asestarle el golpe final con la espada. Sin embargo, Atenea aparece y se pone en medio siendo ella asesinada a manos de Kratos. Zeus aprovecha esta oportunidad para huir. Kratos no entiende por qué Atenea se ha sacrificado. Él quiere destruir a Zeus, no al Olimpo. Atenea le dice que Zeus es el Olimpo, además de ser su padre, y revela que Zeus decidió matar a su hijo Kratos para acabar con el ciclo de hijo mata padre. Pero las palabras de Atenea reafirman la idea de Kratos sobre la injusticia de los dioses y decide que si todo el Olimpo le niega la victoria, todo el Olimpo morirá. Kratos vuelve a la Cámara de los Hilos para viajar al final de la guerra entre titanes y dioses. Usando el poder del tiempo, Kratos trae a los titanes al presente justo antes de que el joven Zeus aseste el golpe final con la espada del Olimpo. Kratos llega junto con los titanes a atacar el Olimpo. Zeus y los otros dioses, Helios, Hermes, Hades y Poseidón, miran desde arriba y ven a los titanes subir. Y sobre todo a Kratos con la espada del Olimpo en la espalda de Gaia, mientras grita a Zeus, tu hijo ha regresado. Y trae consigo la destrucción del Olimpo. ¡Eh! Hasta aquí el resumen, pues esto que acabas de ver es un resumen sacado de otro vídeo llamado El resumen completo de God of War. Si no lo has visto, no sé qué estás haciendo, pues sin duda es el mejor vídeo que encontrarás en todo YouTube. Vamos, míralo y coméntame qué te pareció. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos!